Menudo susto. Se ha pegado esta mañana un vecino de San Sebastián de los Reyes. Imagínense, cuando ha abierto la terraza de su casa, se ha encontrado un buitre leonado de dos metros de envergadura que se había colado dentro. Todavía no se explican cómo el animal pudo llegar hasta allí. Borja estaba durmiendo, pero unos ruidos extraños procedentes de la terraza lo han despertado. Cuando ha levantado el estor, sorpresa, quien le daba los buenos días era este buitre leonado. Y curioso porque no se explicamos, ninguno de los que estábamos aquí nos podíamos explicar cómo un animal de este tipo y sobre todo de esta envergadura haya podido caber aquí. Ya veis que es un sitio muy pequeñito y retomar el vuelo es complicado. Cuando levanto y me he encontrado el animal, pues sorpresa mayúscula. Borja ha llamado entonces al seprona de la Guardia Civil y a la policía local de San Sebastián de los Reyes, pero ha sido un miembro del Centro de Recuperación de Animales Silvestres Grefa quien lo ha recogido. Él ha abierto la puerta con mucho cuidado porque lo que teníamos era que se me tira para el interior. Entonces pues ya le ha tirado la red porque debe ser que estaba muy cansado. Lo que me han comentado es que el animal, pues al estar intentando salir y rematar el vuelo, estaba ya cansado y ha sido muy fácil. Su captura ha sido muy fácil. El buitre se encuentra ahora en las instalaciones de Grefa para ser examinado y para determinar su procedencia. Todo apunta a que pudo llegar a la terraza intoxicado por plomo tras alimentarse de algún animal que tuviera en su interior perdigones de cazadores.